El Pueblito A ganar las elecciones Por la plata, por el voto, por la tumba o el facol Al instante que cruzaban Desfilando los contrarios Un paisano gritó viva Y al caudillo mencionó Y los otros respondieron Sepultando sus puñales En el cuerpo valeroso del paisano que gritó Un viejito lentamente Se quitó el sombrero negro Estiró las piernas tibias del paisano que cayó Lo besó con toda su alma Puso un cristo entre sus dedos Y goteando lagrimones entre dientes murmuró Pobre mijo ¿Quién diría que por noble y por valiente Pagaría con su vida el sostén de una opinión? Ya por no hacerme caso mijo Se lo dije tantas veces No haga caso a los discursos del patrón Ni del doctor Hace frío Verdad mijo Ya se está poniendo oscuro Tápese con este poncho Y pa' siempre Y pa' siempre Lléveno Es el mismo poncho pampa Que en su cuna cuando chico Muchas veces hijo mío Muchas veces lo tapó Yo voy a ir al campo santo Y a la par de su abuelita Con su daga Y con mi uña Una fosa voy a abrir Y a su pobre madrecita A su pobre madrecita Le diré Le diré que usted se ha ido mijo Y que pronto Muy pronto va a venir A las doce De la noche Llegó el viejo a su ranchito Y con mucho disimulo A su vieja acarició Y le dijo tiernamente Su cachorro se ha ido lejos Se arregló con una tropa Le di el poncho y me besó Y ahora vieja Por la duda Como el viaje es algo largo Bríndale unas cuantas velas Por si acaso Nada va Arrodíllese Y le reza Pa' que Dios no lo abandone Y suplique por las almas Que precisan luz y paz Por la duda Y suplique por las almas Y suplique por las almas Y suplique por las almas